La vida entera es una lucha por ir subiendo escalones que componen la construcción de la civilización humana. Nunca llegamos al CENI, ni a la sociedad perfecta, porque no somos perfectos. Y paso a paso cada generación intenta sumar algo. Con avances, con retrocesos, con caídas. No es retilinio. Pero todo lo que es progreso humano es porque hubo gente que luchó por ello. Nada cae regalado del cielo. La voluntad humana no puede solo todo. Pero no hay nada sin voluntad organizada. Un pacto colectivo que se transmite de generación en generación. Que se va readecuando por los cambios que pone el tiempo. Pero que sabe que uno depende de los otros. Hay que tener cuidado. Si tendrán desafíos. Pero hay que hacer corrientes colectivas. Que se precisan grandes hombres. Sí. Pero la historia humana no la cambian los caciques. Por lo tanto hay que ser abierto y tratar de incluir gente del pueblo. Y eso significa que vas a tener lío. Porque cada ser humano es un problema. Pero hay que aprender a negociar y conciliar.